A partir de este lunes 8 de enero del año en curso, los servicios médicos del Hospital General de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz, Oaxaca, se reanudan en el edificio sede ubicado en la calle Francisco Villa sin número de la colonia Hidalgo Oriente de esta ciudad, luego de ser suspendidos por el terremoto del pasado 7 de septiembre. El nivel de la cultura vial en la Mixteca es escasa, ya que de cada 10 automovilistas, solo tres usan el cinturón de seguridad, es por eso que la Jefatura Vial Estatal Delegación Guajoapan de León implementa un operativo de concientización para que todo automovilista adquiera el hábito de usarlo tanto en el área urbana como en la rural. El dirigente regional de la organización Sol Rojo, Elliot Escobar, lamentó que más de 3.000 campesinos de siete localidades del Istmo de Tehuatepec enfrenten crisis económica debido a la falta de apoyos los gobiernos estatal y federal. Aseguró que poco más de 1.000 hectáreas han sido afectadas en el ciclo 2017, sin embargo, no hubo apoyos mediante pagos de siniestros a tierras, lo que provocó graves repercusiones e incluso inconformidad entre los labriegos. El gobernador Alejandro Muradino Cosa hizo entrega de la obra de remodelación del retablo mayor del Templo de Santo Domingo de Guzmán en la Agencia Municipal de Santo Domingo, Barrio Alto Etlam. En presencia del agente Arturo Díaz Valle, señaló que este es un esfuerzo conjunto que debe seguir repitiéndose para que se logren los avances que se esperan. Para cerrar el año y finalizar con la caravana cultural Michiquié, la Asociación Civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en coordinación con la brigada comunitaria Los Totopos, organizaron una serie de eventos culturales y deportivos para que las familias de Juchitán de Zaragoza convivieran.